Era el niño, era el niño, era el niño. Ay, 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 ay. Es el delante, ¿no? Claro, es el delante que lo está quitando. Joder. Uy, el otro, pero que lo quite del medio. Le da ahí, un cerco de aquí. Un cerco de aquí, sí. Un cerco de aquí. 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 Gracias.